Está cantando la voz que mejor sabe interpretar estas hermosas melodías del Santiago Lucecita del Perú, Lucecita de Guaribamba Con la orquesta, la nueva Internacional Perú Renuévate con la nueva Yo no comprendo, ay no sé por qué, siento estas ganas de querer llorar Será porque no te puedo olvidar, estás presente en mi mente Estoy triste, porque duele mucho el amor y yo pensaba que ya nunca lloraría Cuando te encontré, pero estaba equivocada Estoy triste, porque duele mucho el amor y yo pensaba que ya nunca lloraría Cuando te encontré, pero estaba equivocada Yo no comprendo, ay no sé por qué, siento estas ganas de querer llorar Será porque no te puedo olvidar, estás presente en mi mente Yo no comprendo, ay no sé por qué, siento estas ganas de querer llorar Será porque no te puedo olvidar, estás presente en mi mente Estoy triste, porque duele mucho el amor y yo pensaba que ya nunca lloraría Cuando te encontré, pero estaba equivocada Estoy triste, porque duele mucho el amor y yo pensaba que ya nunca lloraría Cuando te encontré, pero estaba equivocada Siempre por cajas chico, bailando el Santiago La familia Ávila Orellana, salud salud y que siga la fiesta Ay, ¿qué hago con este corazoncito? Que otra vez sufriendo y llorando está Por amarte sinceramente Yo le dije una y muchas veces Cuéntado no te vayas a enamorar Pero Esther fue y no comprende Siempre apoyando a lo nuestro Brandio Sano, cótel internacional Así, Luis Pamayay Y en los mejores acontecimientos ¡Champers! ¡Solo para ti! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! Con lucecita, lucecita de Guaribamba Para Densa del Perú